Esta tarde un vasto sector de la ciudad, algunos barrios, incluso hasta zonas del centro se han quedado sin energía eléctrica, un apagón. Pero ¿cuál fue la causa? Según el informe que hace Miguel Martos, una máquina perforadora, una vereda, causó la avería en un cable subterráneo. Les voy a mostrar un agujerito. Es uno que está allí en el medio de la vereda. En otro tipo de circunstancias me hubiera animado a caminar para mostrarlo más de cerca. En realidad no lo hago porque esto puede ser una verdadera trampa mortal. De hecho, hemos recibido múltiples llamados en nuestro servicio informativo diciéndonos que en gran parte de la ciudad la luz está cortada. Aunque parezca increíble, esa perforación pequeñita es la causa de este corte. ¿Me equivoco? Bueno, no. Aparentemente acá la gente estaba trabajando en lo que es esta obra, en esta vereda. Desconociéndolo, habría perforado un caño de hierro y por él, bueno, aparentemente está pasando cables con tensión. Hoy en este momento no lo tiene. Bueno, y aparentemente habría sido lo que produjo la falta de energía en gran parte de la ciudad. Yo decía que esto era una trampa mortal. Obviamente, esto es todo de hierro. Probablemente cabe la posibilidad de que esté electrificado. Nosotros ya hicimos el control. En este momento no tiene energía, no está energizado. Pero esto no descarta de que por allí, digamos, puedan volver a enviar energía por si puede ser alguna falla que puede suceder. Y bueno, corremos el riesgo de que quedemos con algún shock eléctrico. Estamos en calle Montemiteo, el 1200. Ustedes están en Santa Fe y Fitzroy. ¿Tienen luz allá? No, no tenemos. De hecho, cuando salimos para otro evento ya nos faltaba la luz y bueno, aparentemente ha sido este el inconveniente. La falta de energía es por este inconveniente. ¿La gente de Edes ya se hizo presente en el lugar? No, estamos esperando que sí, por eso estamos acá. También está la gente que estaba trabajando. Más que nada por una cuestión de prevención en el lugar, para evitar que por allí algún chico o algún agente distraído pise sobre este lugar. ¿Qué situación en este caso? Porque la gente que no está advertida. ¿Ustedes fueron aquellos los que colocaron la cinta de seguridad? Sí, sí, esto se coloca por una cuestión de prevención, ya le digo, para evitar que la gente que por allí algún distraído o viene corriendo pise este lugar, ¿no es cierto?